Ahora, Moria Kazan, está por estrenar una obra de teatro, sabíamos que iba a aparecer en algún momento una charla muy interesante donde habla de algunos de los temas que la tuvieron tan en boga sobre el final del año pasado con Catalina Adlugli, mirá. Moria Kazan, una mujer que se está preparando para volver a actuar, que esa es su función y que fue noticia por todo lo que pasó en Paraguay. ¡Impacto! Solo una mujer como vos puede haber salido así de bien de lo que te pasó, tu experiencia en Paraguay. Sí, mirá, fue una experiencia de las más enriquecedoras de mi vida. Vamos a repetirla. Fue una experiencia de las más enriquecedoras de mi vida. Pero podés decirlo así, porque acá se vivió con mucha angustia. Yo sé que se vivió con mucha angustia, pero yo no estuve angustiada. Les quiero agradecer la angustia, les quiero decir la amante. ¿Cómo haces para estar angustiada en esa situación? Sí, 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 sí. Yo soy muy resiliente y soy inocente. ¿Te quedó claro? Soy inocente. Cuando vos sos inocente y sabes tu verdad y tenés la capacidad de creer en vos y que saber... Te colocás en otro plano. Te colocás en otro plano. Tiki, 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 tiki. En otro plano como astral. Y yo siempre fui muy observadora de lo que me pasa. Es cierto. Creo que la capacidad de resiliencia mío hizo que yo tomara todo ese hecho como algo enriquecedor y no como algo dramático. Es que no lo fue. Me encantó, me enloquecé. ¿Y lograste que todas las internas de esa cárcel te trataran como una reina? Como una reina, como una reina. Y estuve divina y estuve con... No necesité pastillas para dormir. Es que realmente no las tomo. Ah, mira. ¿Así? Dormía. Estaba atendida. Era una reina. Pero no por un VIP. Es por mis compañeras de celda. Por mis compañeras de celda. Fueron fabulosas y la verdad que la pasé muy bien. Y bueno, tuve una experiencia. Y creo que yo no soy de las... Ni las brujas blancas, ni las brujas negras. Ni creo en el esoterismo. Creo en el cosmos. En mí. En el universo que conspira a tu favor. Y en la resiliencia. Y en mi actitud hacia la vida. Pero creo que yo tenía que estar en ese lugar. ¿Por qué decís eso? Para hacerle bien a las... A mis compañeras de celda. Para hacerle bien a las... A mis compañeras de celda. Toma pa' vos. Mira la que tranquila, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Que está hermosa. Aprovechó y se hizo como una cosa, como un rejuvenecito. Sí, un algo, ¿no? Un refresco. Pero qué interesante como ella convierte todo lo malo que le pasa en bueno. Es raro como hace, ¿no? Porque todo lo convierte en algo positivo, lo retraduce. Es bárbaro. Bueno, llegó ahí para salvar a... Pero también es muy común conectarse con la espiritualidad cuando uno está sufriendo un momento. Porque además me parece que, más allá de que la... No sé, la verdad, valoro toda esa actitud que ella dice que tiene. Pero decir que te tocó estar ahí para en realidad alegrarle la vida a tus compañeras de celda es un poco falta de humildad. Pero... Porque en todo caso tendría que haber reconocido, a lo mejor yo tenía que pasar por esta experiencia para aprender algo. Sí. Todavía no lo sé. Pero sin duda. Ya lo sabré. A lo mejor ahora no lo sé. Pero me parece que decir que espiritualmente tuviste ahí... Lola, pero ella habla del concepto de resiliencia y dice... Yo soy una persona muy resiliente y creo que lo es. Lo ha demostrado a lo largo de toda su vida. Siempre salió mejor. Traducamos que resiliencia porque hay mucha gente que no sabe. Es la capacidad que tiene una persona de sobreponerse a una situación de dolor. Que sale como fortalecido en una situación de dolor. Es que uno elige donde pararse ante determinada experiencia. Tomar lo positivo de ese aprendizaje de una mala experiencia y seguir adelante o quedarte enganchado con esa cosa negativa que te pasó en la vida. Pero la actitud positiva viene luego, no en el proceso. ¿Entendés lo que quiero decir? No hablo del tema de las drogas, lo único. Eso justamente te iba a decir. Está amigable. Ahí está. Hubo algunos temas que no se tocaron que todos queríamos saber. Como dicen los bodistas, no creen en la casualidad sino en la causalidad. Que es lo que da a entender ella. Por algo le pasó lo que le pasó. Bueno. Ya se sabrá por qué. Ya vamos a tener la más moria seguramente porque está a punto de tener una obra de teatro.